El pez león es conocido como el pirata del Caribe por estar diezmando a la población de cientos de especies en las aguas de este mar, el pez león es uno de los desafíos medioambientales más complejos de los últimos años y los torneos de pesca se han convertido en una divertida solución para combatirlo. Uno de ellos se celebró el pasado domingo en la población caribeña de Portobelo, a 90 kilómetros al norte de la capital panameña, organizado por diferentes entidades privadas y gubernamentales. Allí, los aficionados compiten por tener el pez más grande obtenido mediante pesca tradicional o por el más pequeño conseguido buceando o en apnea. Para Raúl de León, oficial de buceo del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales, una de las entidades organizadoras del torneo, esta es una gran forma de combatir la sobrepoblación de la especie. Porque eliminarlo en sí va a ser un poco difícil, porque ya como que llegó para quedarse, lastimosamente es así. Pero creo que con estas iniciativas se puede buscar la forma de ir controlándolo poco a poco para que sus niveles de crecimiento vayan bajando. El pez león es una especie invasora originaria del Océano Índico Tropical y el Pacífico Occidental, que llegó a las costas de Florida a mediados de la década de 1980 y que desde entonces está causando estragos en los ecosistemas marinos del Atlántico, especialmente en el Caribe. Este es un pez de una belleza extraordinaria con escamas leonadas y vistosas espinas de color rojo en donde se encuentra un peligroso veneno. Su carne de una textura y un sabor exquisitos es muy codiciada en países asiáticos.